y la parece de pecho colorado lo que se esté grabando que se le está todos para que puedan hasta hola gente de youtube como están soy yo soy de estamos aquí un nuevo vídeo para este canal y bueno esta vez vamos a hacer una nueva violación al canal otra vez de edif de las parodias hace poco salió la parte 5 de las quintillosas o las quintillisas, las quintipibas o como quiera decirles como se llama el anime en japonés bueno que ya reaccionamos la parte 4 hace un mes bueno hace dos semanas salió en la mente de, así que vamos a reaccionar ahora iba a hacerlo pero de otro anime que bueno ya después lo sigo y ok vamos a reaccionar a parte 5 a ver porque lo encontramos y que nuevos chistes habrá y que se yo como lo continúo y como transgiversal o original que se yo y bueno sin más de ámbulo vamos a reaccionarlo y voy a ok creo que esta la que voy a llamar el tipo buenos días acabo de comer una piña quieres probarla sale un pítico llorado empezamos bien oye morro no estás en tu casa a la próxima toca la puerta me' espantaste Ah, lo siento, como en la última parodia me dijiste que comiera piña, pues. Pero eso fue hace mucho, ya ni siquiera me acordaba de eso. Ay, dijiste que comiera piña, pues. No, hablé demasiado. Casa, a la próxima toca la puerta, me espanté. Ah, lo siento, como en la última parodia me dijiste que comiera piña, pues. Pero eso fue hace mucho, ya ni siquiera me acordaba de eso. Peter, te agarré con la mano en la masa, eh. Ay, no, ¿qué masa? La masa brosa, eh. Ay, ¿quién te contó, el duende? Ay, sí, que me acordaba de eso. Porque te conviene, ¿verdad, pinche morra? Bueno, ya, me siento como rotomartillo queriendo perforar algo. Quiero verme bien diva y empoderada con unos aretes que me voy a comprar, así que dale, perfora mi oreja. No es precisamente lo que quería perforar de ti, pero bueno, yo jalo. Uy, tranquila, Nino, no te pongas nervioso. Y no hablas así, suenas demasiado pervertido. Y antes de que se dé cuenta. No, 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 no. Espérate, espérate, era una canción, ay. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién es este chico? Ah, ah, es mi primo, Quintaro. Está bien bueno, ven justo como me gustan. Ah, ¿te gustan morrillos reggaetoneros que tengan 12 años, eh? ¿Qué importa? A mí me gustan menores. De esos que ahondan en el cole. Los que reprueban materias y son los huevones. No me sorprendes. Uy, si supiera que soy yo en esa foto cuando era fan de Justin Bieber y cantaba Baby, baby, ah. Palmerinas. No, 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 no. ¿Qué quieres, pinche borracastrosa? Solamente quería preguntarte. ¿Irás con vosotros al día de escolar que siempre aparecen todas las animes de comedia? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a tu voz? Eh, y no, no iré porque no tengo dinero. Oye, ¿y se puede saber qué pasó con la beca que te... Oh, Choco tiene razón. No, perdón atención, a ver. Eh, irás con... Justin Bieber y cantaba Baby, baby, ah. ¿Te cambió la voz? Palmerinas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres, pinche borracastrosa? Solamente quería preguntarte. Ah, sí es cierto. ¿Irás con nosotros al viaje escolar que siempre aparecen todas las animes de comedia? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a tu voz? Eh, y no, no iré porque... Ah, sí es cierto, no lo noté hasta que lo dijo, guay. Que no tengo dinero. Oye, ¿y se puede saber qué pasó con la beca que tenías? Tanto sin importancia, pero... Me lo gasté todo en Genshinipak. Vamos, Futaro, queremos trama. Yo te pago con la beca que tenías. ¿Qué pasó tu voz? Ay, estoy retrasando demasiado, lo siento. Eh, y no, no iré porque no tengo dinero. Oye, ¿y se puede saber qué pasó con la beca que tenías? Me lo gasté todo en Genshinipak. Vamos, Futaro, queremos trama. Yo te pago el viaje escondrado. Mmm, la Miku Suprema queriéndome pagar el viaje. Eso me recuerda cuando alguien me quería pagar el vuelo de regreso en Viva Aerobus de gratis. No seas mamón, Frutitas. No vas a rechazar una invitación de tu waifu suprema, ¿verdad? No, ya está bien. Iré con ustedes a ese viaje nomás porque son las quintidiosas. Sí. Hablando de diosas... Sí. Sí. Andale, Miku, ayúdame con ya sabes qué. Ay, otra vez ese pendejo. Me gustas mucho, quiero que seas mi chava. Uy, la waifu suprema vestida de chica. Mmm. ¡Qué rica! Mi sueño es ver la rosa de Guadalupe contigo. ¿Este morro le vio cara de naca y chica o qué pedo? ¿Entonces aceptas? ¿Qué tanto la piensas? ¿Que lo come? Te prometo que si andas conmigo te llevaré un partido a ver a mis poderosísimas águilas de la América. Lo siento, esta morrita ya tiene quien la lleve. ¿Eh? ¿Qué pedo? Este tipo es de clase baja para ti. Pero si tú también eres americanista, Frutitas. Pero hay de naco a naco, si yo soy naco fino. Oye, oye, qué pachuca por Toluca, no te pases de lanza, consiguete a tu... Entiendo los clubes, pero no entiendo la... ¿cómo era? La rivalidad. Eh... Bueno, los equipos de fútbol, ¿no? Creo que más o menos sería como Boca River o Boca y un clásico. Como diciendo que la América es un... Eh... No gana mucho. O no sé. Es que no sé. Es como acá dice un meme de que Boca... Eh... No sé. Ya en realidad no prestó mucha atención, pero algo así con Boca. No sé. No entiendo. No me hables con ese tono fuerte. De que debes fútbol a los 19 años. Me arribamos. Cámara, cámara, ¿quieres pelear? Órale, pues, déjate caer, carnal. Grrrr. Déjalo. ¿Eh? Prefiero naco conocido que naco por conocer. Adiós. Tú te pierdes a este prín... ¿Pete por conocido? ¿Qué pete por conocido? Príncipe mija, príncipe tepiteño. O sea, la de chingeki, mi casa Ay, no, ya puedes mentir, era broma Ay, no puedo, tengo que estudiar para mis exámenes Porque te voy a sacar a putazos Y no nos acompañas, perro Oh, tranquilo, viejo Oh Oh, qué me pasa ¿Qué carajo? Oh ¿Qué? ¿Qué? Perdón, pensé que eran donitas para comer Cómete esta, perro Grosera Wow, qué bonita cabaña para pasar esta noche solito con las kitties Dice lo que piensa No confío mucho en el frutas Dormirá con nosotras en el mismo cuarto ¿Qué tal si se pone medio intenso cuando estemos dormidas? Después de todo, una vez nos dijo que éramos como sus lindas ovejitas, ¿no? Estás exagerando Sí, yo tampoco creo que se pase de lanza con nosotras Y si lo llevas, se romperé toda su madre Y yo se la romperé Oh Le romperé el corazón a todas cuando les ganen el póker Ah, ¿hablabas de la baraja? Ya me había asustado Tranquilo Igualmente Dany no siempre le encanta que se la ande rompiendo, ¿verdad, Dany, no? ¿Cuándo se pone duro esto? Solamente hay cinco fotones y somos seis personas Eh, creo que esa parte sí lo había visto No me acuerdo muy bien Yo jalo Yo también canto de gusto Mi modo me tendré que sacrificar No quería, pero si es necesario Me lo quiero cochar Oigan, ¿no se supone que era todo lo contrario? Creo que sí Bueno, ya A mimir Santo mañanero Ven acá, bebé Espera Voy a ser profanado por una kitty ¡Una kitty guisa! ¿Eh? Espera, Jotsuba, ¿qué haces? ¡Muem, muem, muem, muem! Si mal no recuerdo Entonces queda otra Ella no era, creo No me acuerdo bien No, igual lo vi Solo una vez de golpe No más Espero lo he visto Cosaamente Tampoco vi la serie ¡Muem, muem, muem, muem! ¡Muem, muem, muem! Buenos días, hijas de su mamá Que también es la mía Ya despiértense ¿Eh? ¿Eh? No, no, no es lo que parece Estoy montada encima de ti Sí es lo que parece ¡Cállate! Que va a pensar mal Pues que piense lo que quiera Que sepa que yo soy la chingona de aquí Y que me la pelan todas No puede ser ¡Maldita zorra, hija de! Ay, ¿por qué siempre me tienen que pasar estas cosas a mí? ¡Brutas! Esa es bruta Vamos y hagamos travesuras Travesuras como en Halloween ¡Dulcho truco! Ok, no ¡No! ¡Somos la pareja oficial de la serie! De broma, soy una piba en Yesha ¡Qué susto! ¡Qué miedo! En tus sueños, morra Eso no pasará ni de broma Bueno, eso mismo decían del final del manga Y... ¡Ah, no te creas, Miku! ¡Es broma, es broma! ¡Tú eres la waifu suprema! Como que huele a tamales, ¿no? ¿O será el recalentado? Ay, perdón Son los tamales que comí Que sobraron de Navidad ¡Qué puerca! ¡Soy el ZAAA! ¡Espera! A eso se le llama Espantar al ganado una por una Y vaya que la espantaste Voy a tener que ir por ella ¡Miku! Tengo algo importante que preguntar ¿Qué cosa? Lo de por qué el planeta Tierra se llama Tierra ¿Si es 75% agua? No, eso no ¡Ah, no mames! Si es cierto No lo había pensado Pero no, no, no No era sobre eso Lo que quería preguntarte Entonces, ¿qué quieres saber? Quiero saber si yo también Puedo pelear por el frutas ¿O sería algo que te molestaría? Haz lo que quieras Ya sabemos quién ganará Una pelea bien al peor No, pero ya viene al peor ¿Qué hará Yotsuba? Yo le jalo las patas Y tú la golpeas en la cara Oh, violenta Sí, violenta Y esa gorditsuki me dejó sola en el bosque ¿Dónde se metió? ¿Qué perro? Pues se cayó, mal No, no, no No, no ¿Va? Uy, que mens estoy Esto me dolió Hola, chica que no conozco Y que jamás he visto ¿Te puedo ayudar? ¿Estás bien? ¿Santa madre, mi cruz? ¿Eh? ¿Tú qué? No puede ser No se sacó la peluca Y ya es otro No lo adivinó la cara Ni la ojo Es el de la foto El primo reguetonero del frutas ¿Cómo lo supiste? Mamarre, mamarre Pum, 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 pum Ven, te llevaré de regreso A la escuela de la calle Esta ni no cree Que soy mi primo reguetonero Jugaré con ella Soy marihuana Y no me gusta trabajar Ay, quiero que me embarace Y me deje ¿Qué? ¿Sabes qué, monena? Tu belleza es tan perfecta Como si fuera un trinomio cuadrado Lleno de estrellas Ay, pero qué romántico Me recuerda a su cierto pendejo Que conozco Y que se cree un sabelotodo Ah, sí, esos tipos valen pa' pu... Sí, ese chavo Que no soy yo Mejor un valemadre como yo, ¿verdad? Oye, papo ¿Cuánto mides? ¿Por qué o para qué? Porque yo no ando con hombres Que midan menos de un metro setenta Ah, mírala Aparte de su taca exigente ¿Y qué es esto que me estás poniendo? No, no, espérate, espérate No me beses aquí ¿Qué? 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 Señorita Creo que está usted ¡Estamos un bebé ya! Loca Que me asalte mi amor Como ladrón en una combi ¿Qué quiere que la asalte? Dice ¿Qué caja? Estoy viendo Quiero Perrear contigo hasta el suelo Y terminar como Bambi ¿Eh? ¿De qué? ¿Estás hablando? ¿Te gustaría Ser mi pareja en el baile de la fogata? ¿Quiere que la perree hasta el suelo En medio de una fogata? ¡Jalo! Seré tu waifu por siempre ¿Mi waifu? ¡Aaah! Le cumpliré su sueño Tal vez el destino quiere que me quede con... ¿Ni no? O sea, a ver si quiere... A ver qué dice el guionista ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sigue soñando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! Ah, la mierda ¿Tomi no? Ah, ve ¡Oh! bueno, interesante ok no hubo mucho comentar tampoco y creo que no habrá un otro épico como porque no encontré ni un meme ni nada interesante así que, ok creo que lo vamos a dejar hasta acá bueno, creo que acá hasta ahora dejar el video de edificios abajo en la descripción para que lo puedas dar por su propia cuenta hacia acá abajo de la descripción ah, ya tanto ver video ya me... así que es mejor lo tomo descanso no, pues ya tomé ok gente si te gustó el video ya puedes compartir este video puedes suscribirte a este canal para más videos como éste bueno, sin nada más que decir soy Osultime y nos vemos en la próxima bye chaval adiós bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.